Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva clase de Archivist Academy. En esta ocasión lo que vamos a estar viendo es cómo crear materiales PBR, muy sencillamente, en Quixel Mixer, que es de Quixel Megascam. Es de Quixel, porque Quixel tiene Quixel Megascam, Quixel Mixer, Quixel Bridge. Ya vamos a estar viendo a lo largo de toda esta jornada, bien, que viene por delante, todas esas herramientas de Quixel. Pero en esta ocasión vamos a ver Quixel Mixer. Quixel Mixer lo que nos permite es crear materiales PBR sin la necesidad de estar configurando tanto en Vray, porque ya lo podemos preconfigurar en Quixel Mixer y va a tener la propiedad de ser aplicado simplemente arrastrando los mapas a nuestro motor de render. Como ya saben, arrastrar los mapas, pasarlo a lineal, de RGB a lineal y todo eso, pero sin tener que configurar más absolutamente nada. Y también inclusive, acá Quixel Mixer, lo que nos permite es mezclar materiales PBR, bien. En esta clase vamos a ver muy sencillito, muy sencillito la interfaz de Quixel Mixer y cómo se maneja y un material básico, básico PBR. Y en la clase siguiente, la cual viene después de esta, no te la pierdas. Así que al finalizar este video vas a tener el enlace para acceder a la clase número 2, vamos a estar viendo un material PBR mucho más complejo donde vamos a crear un suelo, bien, vamos a crear un suelo o una textura y la vamos a complicar, le vamos a poner otra textura, dos texturas PBR enlazadas entre sí, para que veas la potencia de esta herramienta de Quixel Mixer. Sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos que es el programa en sí. Yo acá tengo abierto mi navegador y lo que vamos a hacer es poner Quixel Mixer. Perfecto. Y en Google ya nos aparece, Quixel Mixer download for Mac o Windows. Y acá tenemos en Quixel todas las versiones. ¿Ves? Para Windows esta es la última versión. Bien. Perfecto. Simplemente lo que hay que hacer es descargar la versión e instalarla. Es un programita que no pesa nada. Cuando abrís Quixel Mixer, bien, tiene este loguito rojo, bien, se te va a abrir así o seguramente te va a pedir que te loguees. ¿Con qué te vas a loguear? Con la cuenta de Epic Game, recordá. Si no sabes de lo que estoy hablando de la cuenta de Epic Game, anda acá en el canal, salí de este video y andate a donde yo hablo de Epic Game y de Quixel Megascam. Bien, hace tres videos atrás o cuatro, porque tenemos la semana de archivis de por medio. Y fíjate cómo crearte una cuenta de Epic Game y todos los pasos necesarios para tener Quixel totalmente gratuito en todas sus herramientas. Entonces nos logueamos con la cuenta de Epic Game, como yo ya te mostré, es la misma manera de loguearse que Quixel Megascam. No hace falta, si ya tenés cuenta de Epic Game, que te vuelvas a crear una cuenta. Logueate con la cuenta de Epic Game que ya creaste. Si no la tenés, anda al video ese y te explico todo. Perfecto. Cuando se abra, nos logueamos con la cuenta de Epic Game y ya tenemos nuestra plataforma. Vamos a crear New Mix, bien, y en este New Mix yo le voy a poner un nombre, bien, clase 1, bien, clase 1. No tengo clase 1. Ahí está. Ok. Clase 1 se llama mi modelo. Y acá te voy a explicar un poquito la interfaz. Bien. Acá la interfaz es muy sencilla. File, New Mix, Open Mix, algo que ya tengas abierto. Salvar, salvar como, quick, una rápida exportación y salir. Edición, volver atrás, ir para adelante, duplicar. Bien. Y acá tenemos todo lo que tiene la mayoría de los programas. Library, Import Custom Surface, bien, Download All, todos los assets que tenemos, Refresh Library, y aquí tenemos Experimental, Generate Normals. Tenemos un montón de de cosas que tienen habitualmente todos los programas. Acá tenemos tres pestañas, que acá tenemos esta pestaña de Viewport, la de Local Library, donde nosotros tenemos todos los materiales que hemos descargado, online, bien, y más cosas. Perfecto. Acá, esta online es de donde nosotros vamos a descargar la textura para después hacer la localización acá en este visor de Local Library. Acá podemos ver, una vez que tengamos la textura acá en nuestro visor, podemos verla como PBR, podemos ver solamente los albedos, solamente los mapas. Acá me dice el Occlusion, Displacement, PBR Specular, etc. Acá podemos visualizar esto como un plano, como un cubo, bien, como un cubo, lo podemos visualizar también como una esfera, lo podemos visualizar como un cilindro. En mi caso yo uso el plano, y acá tenemos Preview Displacement, que está activo, Preview Tiling, bien, que es para ver estos cuadraditos que tenemos acá. Acá Show Grid, bien, para que me muestre la malla, bien, esto así, la verdad que nunca lo usamos. Activar Area Focus, que lo tenemos activo. Acá tenemos 3D o 2D, como vos lo quieras, fíjate, yo te digo, deja todo así como está. Indoor, PISA, Studio, estos son los HDRI que le vamos a ir colocando, bien. Estos son los HDRI Desert, fíjate como varía, son los distintos HDRI que tiene la plataforma. Y acá en Display, bien, bueno, después lo vamos a ver. Acá tenemos estas 3 pestañas, Local Library, que es lo que ya descargamos, y Online, que es donde vamos a descargar las texturas. Perfecto. Acá tenemos una pestaña inicial de Layers, que ya la vamos a ver. Setup, bien, Display, Performance, y Export. Ya lo vamos a estar viendo todo. Para comenzar a utilizar esto, lo que vamos a ir es a la galería online, y fíjate que acá me aparece Quixel, Megascan, en donde me aparecen no solamente texturas, sino modelos 3D. Yo acá en Categorías, lo que voy a hacer es pasarlo a Surface, para que solamente me aparezcan texturas. Y en este caso vamos a agarrar una textura cualquiera. Yo voy a agarrar una textura bastante pronunciada, para que se pueda apreciar lo que nosotros estamos viendo. Fíjate, vamos a agarrar una textura, por ejemplo, de rocas. A ver, vamos a ver, algo agradable. A ver, vamos a ver qué podemos agregar. Algo que sea muy visual. Yo creo que esta. Esta o algo que se vea más clarito. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Alguna cobblestone, a ver si tenemos cobblestone. Stone Desert. Acá tenemos esta que está muy visual, muy visual. Pero esta oscura quizás nos va a servir más. Vamos a agarrar cualquiera, a ver. Para que vos veas esta. Mirá, esta. Vamos a agarrar esta y automáticamente la está descargando. Le voy a decir Download. Y fíjate que ahí aparece la descarga. Ya está descargada. Ahora voy a guardar un segundo que me dé la posibilidad de ir a la librería. Y ya la tengo acá en mi librería de descargas. Lo que voy a hacer es hacer un clic sobre la textura y automáticamente se me va a aplicar sobre la superficie. Fíjate. Fíjate cómo se aplicó sobre la superficie. Pero lo que yo le veo a esta textura, y no me gusta, es esto. Es esto que no es realista. Entonces, yo lo que veo que quizás está muy fuerte ese displacement. Y este efecto así estirado no me da el realismo. Yo lo que voy a hacer, entonces, es acá. Yo me voy a pasar para acá. Fíjate que acá, parado en la capa Layers, yo tengo todos los mapas acá a mi izquierda. Y si yo hago clic en cada uno de ellos, me va a abrir una subpestaña donde me va a dar la opción, bien, de modificar ese mapa. Metalness, Roughness, bien. En este caso el displacement. Fíjate que lo tengo en 15. Y si yo acá donde dice Strength, que es la fuerza, lo empiezo a bajar, voy a empezar a subsanar esa ridiculez que teníamos antes. Fíjate cómo se ve mucho más realista ahí, que como lo teníamos, recién lo teníamos así. Ves toda levantada la superficie. Entonces vamos a empezar a subsanar eso. Para darle menos altitud. Pero, fíjate cómo se ve mucho más realista. Bien, ya es casi imperceptible ese efecto que teníamos. Bien. Perfecto. Ahí lo tenemos. Acá, lo que podemos hacer es ver en cuadrícula, ¿ves? Para que se vea más grande, fíjate. Si yo le pongo Preview Tiling, ¿ves? Yo puedo con la letra T agrandar esto, con la T. Puedo agrandar para ver cómo se ve el seamless. ¿Qué es el seamless? Entonces, esta es la textura, acá empieza la textura y acá termina. Acá empieza la textura y acá termina. Pero si yo aprieto la letra T, ya esa terminación, acá empieza de vuelta la textura y acá termina. Bien. Acá termina la textura y vuelve a comenzar. Entonces estoy viendo, literalmente, cómo la textura hace una continuidad. ¿Ves? Perdón, porque estoy mal de la garganta todavía. Hace 30 días que estoy con tos. Si no me muero, es porque la verdad que no era la voluntad de Dios. Ahí estamos viendo el Tiling, bien, cómo sería la textura con más prolongación, ¿ves? Un poquito más extendida para ver cómo es esa continuación de la textura, si es un buen seamless o no. A eso se refiere sin costura. La textura seamless es sin costura. Eso, que cuando nosotros la estiramos y la hacemos en una vasta superficie, no se ve la continuación. Fijate que acá, perfectamente, para que vos veas a lo que me refiero, acá, perfectamente, tengo la roca cortada a la mitad, pero si yo aprieto la T de Tiling, fíjate cómo coincide perfectamente esta roca con esta otra. Fíjate, esta otra, ahí se agregó la otra mitad. Es perfecto. El seamless de esta textura es perfecto. Después tenemos cositas que se repiten al ojo humano y eso no hay manera de arreglarlo. Como, por ejemplo, esta roca se repite acá, se repite acá, se repite acá, y si nosotros trazamos una línea, tenemos un cuadrado. Bien, esta roca se repite acá, se repite acá, se repite acá. Eso no hay manera de arreglarlo, bien. Todavía no hay motor de render que pueda arreglar eso. Si bien en Vray tenemos una sección en el mapeado para hacer aleatoria la textura, pero no funciona con estas texturas así, que son literalmente marcadas, como ser textura de ladrillo, textura de madera, porque tiene una veta. Esas bobaditas así de Vray funcionan con un hormigón, con algo de tierra, bien, pero no con estas texturas que la roca quedaría desfigurada cuando hace esa variación de textura, bien. Con esto no funcionan. Así que hay que fumársela. Todavía no inventaron algo que haga estas cosas desaparecer. Acá tenemos un patrón y no hay manera de sacarlo. Fíjate, una roca, una roca, una roca, pero es imperceptible, quizás para la mayoría de las personas. Y más, si haces una toma así, así, casi que te diría que mi ojo no lo ve. Lo ve en realidad, pero yo no te lo quiero decir. Lo veo acá, la repetición la veo acá, la veo acá, la veo acá, ¿ves? Pero bueno, todavía estamos fresco con eso. Pero se ve muy, muy bien. Esta textura, nosotros podemos modificar todos los mapas. Fíjate si yo le apago el desplazamiento. ¿Qué me queda? ¿Por qué sigo viendo como un... Fíjate a lo que yo me refiero. Yo tengo el desplazamiento, que el desplazamiento literalmente, aparte de darme ese efecto de que está para afuera, literalmente está moviendo la malla de la textura, ¿ves? Está moviendo esa malla de la textura. Fíjate que la malla acá se desfiguró. Fíjate cómo está desfigurada. Ahora, si yo le apago el desplazamiento, fíjate cómo la malla quedó lisa, pero sigo teniendo un efecto de bam. Viene un efecto como que hay una roca sobresalida, pero visto desde arriba. Ese es el efecto mentiroso que yo te digo que lo hace el normal. Fíjate si yo le apago los normales, como ahora ya no tengo nada. Tengo una textura ahí, cosa rara. Entonces le agrego los normales que me da los micro detalles y ya tengo ese efecto de que pareciera de que tengo un desplazamiento. Pero en realidad no tengo nada, porque fíjate que no tengo absolutamente nada. Pero si yo activo el desplazamiento, sí tengo un desplazamiento. ¿Ves? Como la textura, ya ahora literalmente la malla se desplaza. Y acá podemos ver la textura. Fíjate que son una gama de blancos y negros, como te decía yo antes. Fíjate que todos los mapas son gamas de blancos y negros. El metalness es un negro casi absoluto, porque no tiene metallicidad esta textura. Bien, no es metálica. El roughness, fíjate que tiene una gama muy clarita, donde le está dando una muy, muy leve, una muy, muy leve, un muy leve brillo. Porque acordate que el roughness actúa al revés del glossiness. El glossiness actúa en base a la regla que yo te di. Los blancos van a brillar mucho y los oscuros van a brillar menos que los blancos. Pero el roughness actúa al revés. Cuanto más blanco es el mapa, menos va a brillar. Y cuanto más oscuro es el mapa, más va a brillar. Más reflexión va a tener la superficie. Recordalo siempre eso. Entonces el roughness acá no tiene casi reflexión a superficie, porque es casi blanco absoluto. Acá, el displacement, fíjate si lo alcanzas a ver, yo no sé si lo alcanzas a ver, pero yo voy a apagar todos los mapas para que quede solamente el displacement. El albedo. No me lo muestra. El displacement, fíjate, es algo así, ¿ves? En donde, donde está negro, fíjate, donde está negro va a quedar más sobresalido, más metido para adentro, que lo que está blanco, que va a quedar más sobresalido. Incluso acá tenemos sombras también, bien, fíjate. No es lo ideal en una textura, pero tenemos esas sombras que hacen, fíjate, ¿ves? Todas estas partes que están negras van a quedar más hendidas que las que están en blanco, que van a quedar más sobresalidas. Estamos hablando de desplazamiento, de la regla de desplazamiento, donde los blancos quedan más arriba y los negros quedan más abajo. O hacen la forma de cavidades en la superficie, donde van a proyectar ese relieve. Bien, fíjate la gama de grises y la gama de negros que tiene y cómo están bien perfectamente delineados. Eso va a hacer que nuestra textura, fíjate, ¿ves? Donde tenemos los negros va a estar más metida hacia adentro y donde tenemos los blancos es donde vamos a tener más las salientes. Bien, acá estaría blanca la textura en el desplazamiento, ¿ves? Y acá estaría negra. Perfecto. Explicado eso, ahí tenés nuestra textura PBR. Es físicamente correcta. Una excelentísima textura. A mí me gusta mucho. Y acá tenemos para tocar todos estos mapas, para ir llevándola a lo que nosotros queremos. Fíjate que yo la tuve que modificar en el desplazamiento porque estaba muy fuerte. Acá en setup, bien, tenés para para decirle que vamos a hacer un 3D asset custom model porque vos podés importar un modelo y texturarlo acá como lo haces en ¿cómo se llama? Ay, se me fue de la mente. Sí, eso que estás nombrando. Painter. Substant Painter. Como Substant Design y todo eso. Acá el size 2x2, bien, 3x3, fíjate, podemos hacer mucho más grande ese 6x6, fíjate, para que vos lo veas. Se hace mucho más grande y si le digo 1x1, vuelve a como estaba. Acá le voy a apretar 2x2 para ver qué tan grande quiero que sea ese Tiling. ¿Ves? Cuando yo le agoté que se vaya a 2x2, pero lo puedo poner en 100%, fíjate. Es una locura. Fíjate, incluso se ve como el diablo. 2x2, perfecto. Ahí tenemos nuestra textura. Vamos a apretar la T para que siga, lo voy a dejar así para que sea más figurativo el desplazamiento. Acá le estamos dando la resolución de la textura, si fíjate, yo le pongo 8192, me dice que es considerado experimentar y hacete cargo vos y explota tu PC. Bien, vamos a dejarlo así por 4096. editar textura set, bien, y acá material ID, texture set editor y todo. Display, acá tenemos el background, bien, el field of view, para que vos veas el campo visual, lighting, la intensidad de SHDRI y todas esas cosas. Bien, acá tenemos flat, skybox, si ponemos skybox va a aparecer nuestro SHDRI, ¿ves? Ahí apareció nuestro SHDRI, pero distrae, distrae este SHDRI. Este SHDRI me hace acordar a la entrada de un museo de Argentina en Buenos Aires, pero bueno, ves como distrae incluso como que estamos distraídos con ese mapa SHDRI, entonces vos lo podés cambiar. Acá tenés indoor, fíjate, des el ROAD, ¿ves? Fíjate, el SHDRI como lo podemos visualizar ahí, pero en realidad yo le voy a poner gradient para que no me distraiga y yo estoy concentrado en la textura. Performance, acá le vamos a decir para que no explote nuestra PC qué configuraciones le vamos a dar. resolución full, target frame rates 60 FRAP, yo creo que con eso está más que suficiente, high quality blur on down sample textures, esto dejalo así como está, normal matching, camera movement, esto si no te da tu PC tenés que empezar a activar todos estos cositos, bien, disable shadows y todas esas cosas para que tu PC no se ponga furioso. acá en export le vamos a dar el custom, le vamos a decir si lo queremos exportar a la galería de Quicksal Mixer, que es una galería que yo te aconsejo que no lo hagas, si tenés mucho lugar en tu PC hacelo, yo la verdad que después de crear un par de texturas voy a la galería y borro todo lo que haya quedado residual porque se empieza a poner que te ocupa mucho lugar en la PC. acá le voy a decir dónde quiero exportar esta textura, ves, vas a abrir un Browse y podés decirle dónde la vas a exportar, crear subsfolder y todas esas cosas. Acá le podés decir Open Folder After Export para que ya te abra el folder donde se exportó la textura y puedas utilizarla. Este es el nombre que va a tener la textura, se lo podés cambiar ahora. Acá Metalness Map yo lo suelo pasar a Specular Map y le activo Roughness para que me dé Glossiness y me dé Roughness y entonces yo pueda tener la opción de elegir en el motor V-Ray o Corona o el motor que vayas a usar D5 Render en Scape o lo que sea que uses para renderizar que también tenga la opción yo para usar Roughness. Acá fíjate que me da este displacement me lo da NXR de 32 bytes esto tiene muchísima información riquísima la información y está perfecto me da un mapa de Ambient Occlusion bien que el Ambient Occlusion ya estuvimos viendo que es ese efecto de volumetría y acá le voy a decir abajo de todo en qué formato quiero la textura yo te dije de 1920 para arriba en este caso quizás para esta clase de textura necesitemos un 4000 de resolución o un 8000 si es algo que lo vamos a renderizar muy de cerca simplemente voy a poner exportar a disco bien exportar a disco y ahí va a empezar acá abajo ahora no se está viendo voy a poner export to disk ahí se está viendo sporting maps ves 1 2 3 de 7 7 de 7 y listo se exportó mi textura perfecto pero ahora te voy a mostrar te voy a mostrar acá mismo como nosotros a esta textura bien a esta textura le podemos agregar otra textura bien y vamos a hacer las dos las dos clases en una en vez de tener dos clases vamos a hacer una sola y se acabó para no tocar de vuelta este tema porque ya te expliqué la interfaz te expliqué cómo se maneja todo esto acá para hacer zoom es normal con la ruedita el mouse con la ruedita hacia adentro te pivoteas hacia los laterales y con el apretado y el botoncito izquierdo del mouse rotas para donde vos quieras ves perfecto acá lo que vamos a hacer es crear una nueva superficie bien algo hice y me desapareció ahí está con con la barra espaciadora haces más grande la haces desaparecer toda esta librería de acá bien perfecto eh lo que podemos complicar esta textura mucho más mucho más eh vamos a hacer algo a ver vamos a hacer como que esta superficie acaba de llover bien entonces vamos a ir acá a los layers y fíjate que acá dice Add Surface Layer ahí me va a adicionar una de las texturas que yo tenga en mi galería en mi librería bien cualquier textura que yo tenga en mi librería la voy a poder seleccionar cuando yo le doy esta opción de Add Surface Layer pero si yo le pongo Add Pickle Atlas Layer me va a adicionar unos 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 mapas para que esto sea como estilo hoja eh Smart Material esto adicionar Smart Material son estos materiales que tengo acá estos son los Smart Material ¿ves? fíjate tengo un estos ya son vienen descargados perdón eh originalmente ya con el programa acá me dice adicionar Liquid Layer o Noise o Paint Layer yo voy a adicionar este que dice Liquid Layer fíjate voy a hacer click y automáticamente me adicionó un layer donde tengo ahora eso inundado de agua porque acaba de llover fíjate y si yo exporto esta textura cuando la coloque en Vray sin configurar nada ya me va a dar ese efecto de que está inundado no tengo que hacer una nada ¿bien? porque vos fíjate lo bueno que está ahora te lo voy a mostrar vamos a ir acá a Liquid Layer y acá yo tengo un montón de cositas a donde dice Three Holes fíjate vamos a empezar a tocar para que vos veas ese Three Holes lo que hace es decirle que tan alto va a estar ese líquido fíjate ahí está muy inundada la 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 superficie y si empiezo a bajar ese Three Holes empieza a bajar ese agua yo lo voy a bajar un poco más ahí algo así fíjate tengo un piso que tiene tiene ese efecto que está como mojado para que vos lo veas tiene ese efecto como que está el agua ahí entre medio de las rocas el Radius bien el Radius el Radius lo que me va a decir qué tanto está afectando la superficie ese agua fíjate si yo le subo el Radius lo que va a hacer bien en este en esta textura no se ve tanto ahora vamos a elegir otra textura el Radius va a hacer que ese agua está mojado pero ya es como que bajó el agua ya no está inundado está húmedo todavía está todo mojado porque recién acaba de absorber la superficie y todo el agua bien vamos a buscar otra textura online para ser mucho mucho más específico con esto bien voy a buscar acá en la galería donde dice Grass Ground Forest y voy a buscar una textura que es muy muy descriptiva para que vos lo veas vamos a ver acá por acá es una textura que a mí me gusta mucho y yo la utilizo mucho cuando hago exteriores vamos a buscarla fíjate esta textura que bien que está vamos a buscarla esas esa textura exterior de Ground Forest Forest y vamos a ver si podemos utilizar esta esta vamos a poner Download que empiece a descargar perfecto ya se descargó voy a ir a mi Viewport voy a borrar todo esto clic derecho Delete Layer clic derecho Delete Layer y acá voy a traer esta textura bien perfectamente fíjate que también tiene el Displacement muy furioso lo que voy a hacer es entrar en Displacement y bajarle esta fuerza quizás un poco más hay algo así fíjate estas raíces de árboles voy a apretar la T de Tiling para que vos lo puedas ver mejor y acá le voy a agregar la capa de Liquid Layer fíjate lo que pasó ahora tengo mi suelo de bosque mojado entonces acá en Frijol empiezo a bajarle quizás hasta ahí bien para que sea un suelo de bosque mojado pero con unos charcos bien no lo no quiero así ese estilo si yo quisiera que ya absorbió todo el agua aumento el radius fíjate fíjate como ese agua ya fue absorbida por por el piso ves en este caso lo vamos a dejar así este radius ahí ahí está details me hace los detalles más detalles al agua fíjate que le da más reflectividad al agua si yo lo pongo acá y le agrego details fíjate como en ciertas zonas se me pone más detallada turbity fíjate este turbity lo que hace acá tengo la la turbulencia del agua y acá donde dicen surface fíjate yo le puedo decir que ese agua está revuelta de está revuelta ese agua y fíjate está toda el barro se levantó está mezclado con el agua de una manera muy importante pero si yo le bajo en ese surface fíjate como ya tengo un agua turbia pero me permite ver ciertas áreas del agua ves esto está muy bueno y acá la profundidad donde dice deep también es lo mismo me dice que tan profundo puedo ver yo ese turbio bien yo puedo aumentar acá y le puedo bajar el deep ves para que sea muy turbio pero en el fondo entonces podemos jugar con estos dos valores para crear ese efecto muy realista yo para mí el efecto sería así turbio ahí al medio fíjate que tiene como mugre y a los alrededores ya está más limpia el agua ves este moist frijol lo que hace es decirle fíjate fíjate la humedad acá el agua llega hasta acá y la humedad ya acá esta parte está seca pero el frijol del moist lo que me hace permite que esa humedad agarre más terreno y fíjate como ya está mojada también la parte de arriba entonces vamos a ir jugando con qué tanto tríjol en ese noise que tengamos bien este radius también hace lo mismo fíjate este radius me va a decir el falloff de ese tríjol bien qué tan degradé va a tener ese tríjol este blur yo lo dejo siempre en cero este roughness offset me va a decir qué tanto fíjate si yo lo pongo muy fuerte como te dice el roughness cuanto más blanco lo pones menos va a reflexión tener pero si yo lo pongo más oscuro va a tener más reflexión entonces puedo ir jugando con la humedad y el darkness es qué tanto quiero que yo ese agua sea oscura bien entonces de esta manera nosotros podemos obtener esta textura para que vos veas esta textura así tal cual está si yo la exporto a virrey yo no voy a tener que configurar absolutamente nada y te lo voy a mostrar y con esto terminamos la clase lo voy a poner en especular 4000 exportar textura se exporta como custom acá abajo se está exportando 6 de 7 voy a abrir mi sketchup bien vamos a abrir sketchup y vamos a ver esta textura colocada en virrey sin tocar nada vos fijate para hacer esta textura en virrey tendrías que hacer bien un montón de malabares un montón de mapas crearlo en photoshop un montón de cosas tendrías que hacer pero acá vamos a ver como de esta manera con Quixel Mixer nosotros podemos tener esta textura sin necesidad de estar creando ningún mapa en photoshop ni nada bien perfecto ahí se está abriendo vamos a guardar que carguen todos los plugins porque tengo 1000 plugins perfecto ahí se está cargando ahora va a aparecer un cartelito por ahí abajo o no si un cartelito de actualizar unos plugins que jamás lo voy a actualizar dicho sea de paso esto es para los alumnos del curso de virrey 5.2 recordá solicitarme por entrar al grupo de whatsapp de archivista academy y por privado no por el grupo sino por privado me escribís me solicitas el bonus pack punto número 2 también por privado me solicitas todo lo que quieras porque acordate que tenés soporte conmigo de por vida bien soporte conmigo de por vida para todo lo que es el mundo del 3D y también tenés recursos ilimitados de por vida modelos 3D textura clases programas y todo lo que necesites para el mundo del 3D totalmente gratuito de por vida me contactás por privado y tenés el soporte correspondiente a el curso que adquiriste bien es soporte de por vida y recursos ilimitados de por vida bien recordá eso perfecto acá tengo acá tengo virrey y sketch abierto vamos a crear una superficie que te parece la superficie la voy a invertir y la voy a hacer grupo bien y lo que voy a hacer es crear un material bien vamos a ir acá a virrey vamos a esperar que comience y vas a ver que esto es muy sencillito voy a agarrar y desde acá material genéric voy a crear un material genérico y vamos a ver dos opciones fíjate vamos a ver esta opción y esta opción vamos a ver como quedó nuestras rocas nuestras rocas que te parece acá voy a habilitar reflexión voy a abrir acá voy a abrir este BAM y voy a abrir crear un desplazamiento bien acá voy a crear un displacement el cual también lo voy a habilitar y lo voy a abrir entonces yo voy a tener toda esa felicidad acá abierta bien para que vos veas como ir pegando los mapas acá vamos a ir a escritorio clase 1 es nuestra roca fíjate no hizo parque bueno exportamos arriba de la otra bueno que lástima vamos a ver directamente esta textura fíjate como ya como ya el programa de Quixel Mixer me puso en Roughness las zonas en Roughness acordate que era al revés de lo que te dije para no confundirte voy a ir a Inglosines fíjate que donde están los charcos de agua me puso unas manchas unos manchones en blanco ¿ves lo que te digo? ¿y cuál era la regla en las reflexiones? lo que está en muy blanco absoluto va a brillar muchísimo va a ser ese tipo espejo y lo que está tirando de blanco para abajo va a empezar a brillar menos a tener menos reflexión hasta los negros y acá tengo un mapa con escala de grises donde me está dando perfectamente cómo está ese suelo pero donde tengo el agua fíjate que me lo pinto todo de blanco quiere decir que ahí voy a tener el agua ¿bien? fíjate que bueno que está esto lo podría haber hecho yo en Photoshop y nos hubiéramos vuelto locos ¿bien? fíjate acá también en el especular no lo vas a lograr ver pero fíjate que en el roughness que te dije que es totalmente lo contrario si vamos a usar roughness y ahora vamos a ver las dos opciones ¿bien? ¿cómo? eso se pone ¿bien? si yo a este mapa lo invierto voy a obtener este mapa y si yo a este mapa lo invierto voy a tener este mapa perfecto vamos a comenzar a aplicar la textura en este caso vamos a aplicar la textura acá ¿bien? ahí ya tenemos nuestra textura aplicada y yo lo que voy a hacer es empezar a arrastrar los mapas voy a arrastrar todo de una ¿bien? acá el diffuse te voy a mostrar de una cómo se hace lo del diffuse acá para colocar este diffuse con el ambient occlusion este ambient occlusion es lo que le da esa volumetría ese efecto de volumetría a todo ¿bien? entonces lo que voy a hacer acá en diffuse es hacer clic y crear un mapa que se llama mix operator ¿bien? y acá estado en el mix operator lo que voy a hacer es poner el ambient occlusion arriba ¿bien? arriba el ambient occlusion y el diffuse abajo ¿bien? para que el ambient occlusion actúe sobre el diffuse pero fíjate cómo se pone acá en adicionar A más B le tengo que poner multiply ¿bien? para que esté perfecto fíjate que la textura está muy chica muy chiquita entonces yo le voy a subir el volumen a esta textura más o menos así fíjate pero fíjate cómo se está visualizando en Vray en Sketchup para que yo pueda visualizar esta textura así marroncita como es lo que voy a hacer es me voy a venir acá a esta opción donde dice Binding Binding ¿bien? y voy a sacar este que dice Auto a Custom Mod y automáticamente Vray me va a poner un Helper Map ¿bien? un mapa de ayuda pero acá en este Binding Custom Mod yo le voy a colocar mi textura Diffuse ¿bien? para poder visualizarla como es ella ¿bien? para que vos veas lo que tenemos ahora y cómo pega el sol yo quiero ver cómo pega el sol voy a bajar acá voy a agregar un layer de exposición le voy a bajar el Highlight Board esto lo voy a ocultar esto lo voy a poner en F y quizás le vaya a dar más exposición de cámara a 12 perfecto para que vos veas qué es lo que tenemos hasta ahora el sol lo tengo ¿dónde diablos está el sol? bien vamos a hacer caer este sol fíjate y de paso repasamos algo de la clase de vamos a hacer caer este sol voy a agarrar mi sol voy a activar el Custom Orientation y lo voy a hacer más o menos que sea ahí como un amanecer y le voy a poner en orientación solar lo voy a ir rotando hasta que quede enfrente de mi hocico ¿bien? vamos a ir rotándolo rotándolo a ver dónde tengo el sol el sol está ahí fíjate ahí está el sol diablos se fue recién lo tenía ahí lo voy a hacer caer un poco más para verlo mejor no lo alcanzo a ver voy a hacerlo caer ahí está algo así ahí está mi sol fíjate pero este sol ahí lo puedo rotar fíjate como lo hice caer si yo lo subo fíjate como empieza a subir ese sol ¿ves? pero si yo lo bajo desde acá empieza a ser como un amanecer y ese sol lo que puedo hacer yo también acá en los parámetros es darle más tamaño fíjate un Multiply de 6 fíjate como tengo un sol mucho más grande ¿querés hacer el sol el sol de Star Wars vamos a ponerle 20 para ser exagerado ese es el sol de Star Wars pero fíjate para que vos entiendas como vos lo podés hacer caer ¿ves? fíjate como lo hago caer sobre el horizonte ¿ves? fíjate ¿ves? como lo hago caer y con este lo hago rotar ¿ves? perfecto acá lo vamos a subir un poquito bien un poquito más y acá le voy a poner de Multiply 4 bien y me voy a quedar con eso voy a parar el render acá y voy a pasar acá a Match Viewport para visualizar lo que yo estoy viendo en la escena que no me haga ese widescreen que me hace como un zoom hacia atrás como yo te lo expliqué en la semana Archivist perfecto entonces ahí voy a tener mi sol bien y perfectamente visualizada la la ¿dónde se fue? acá está quizás acá le puedo dar un poco más de exposición un 11 pero ya un 11 sería mucho vamos a dejarlo en 12 para que se vea el sol perfecto ahí tenemos nuestro diffuse con nuestro Ambient Occlusion colocado ahora lo que vamos a hacer es colocar el resto de las texturas yo me voy a pasar para acá y voy a ir a configuración de texturas y lo que voy a hacer es seleccionar mi mapa bien y empezar a arrastrarle el resto de felicidades que estábamos trayendo bien en este caso lo que vamos a arrastrar es el Glossiness y el especular el especular ¿dónde va a ir? este especular yo me voy a ir por acá voy de un lado para el otro este especular donde va a ir es donde va vamos a ponerlo de vuelta así ¿dónde va? reflection color bien en reflection color le vamos a poner nuestro mapa especular una vez que lo arrastramos lo único que tenemos que hacer es clic entrar en el mapa y pasarlo de RGB a lineal perfecto ahora vamos a hacer lo mismo vamos a utilizar Glossiness de entrada bien voy a poner mi mapa de Glossiness entro en el mapa lo paso a lineal y listo fíjate como ya ahí tiene como un como un brillo la superficie ¿ves? como ya tengo un brillo si yo activo el render fíjate para que vos veas fíjate como ya tengo esos charcos de agua ¿ves que bueno que está? mirá ya tengo mis charcos de agua ¿ves que bueno que está? ya tengo mis charcos de agua muy bueno perfecto pero no conforme con eso lo que yo puedo hacer acá también es seguir agregándole los mapas ahora vamos a agregar el mapa de normal map fíjate ese normal map lo que va a hacer es darme los micro detalles vamos a entrar en en el normal lo voy a pasar a lineal y lo que voy a hacer acá es pasarlo de BAMP a normales perfecto ahora si empiezo a ver la superficie voy a anotar la superficie con unas rugosidades ¿ves que tengo un efecto? fíjate tengo como un efecto de BAMP ¿ves? pero en realidad no tengo nada de BAMP fíjate que esto no está sobresalido en absoluto es es una mentira es un efecto visual que ya se ve muy bien fíjate ya se ve muy bien pero no se ve tan bien como si yo le pusiera este que dice displacement y ahora viene la magia fíjate que automáticamente se me pone el lineal fíjate el mapa de displacement como es donde están las ramas esas en el piso esas raíces en el piso está muy blanco casi porque tiene que estar muy levantado y lo que está en gris va a quedar más abajo porque es la escala de grises ¿bien? entonces la regla del displacement lo que conviene acá para que haga efecto es volver a pintar la superficie con su defecto es explotar la superficie volverla a hacer grupo y pintarla de vuelta bien para que haga efecto el desplazamiento ahora fíjate voy a poner fíjate lo que le va a pasar a esto para que vos lo veas ya tengo un desplazamiento ¿ves? fíjate como se empieza a desplazar la malla ¿ves? que está deformada pero ¿qué pasa? está muy muy baby ese desplazamiento entonces yo voy a parar el render le voy a poner tres de desplazamiento voy a comenzar el render de vuelta para ver lo que ocurre fíjate fíjate como ahora la malla literalmente está siendo desplazada fíjate como se movió ya no está lisa así con ese efecto de ese efecto visual ya literalmente se desplazó creo que está muy liviano le voy a poner cinco fíjate fíjate como tenemos nuestro suelo de bosque y tenemos nuestro acá le vamos a agregar un poquito más de exposición desde el frame buffer ¿ves? y ahora voy a hacer muy sencillito fíjate vamos a abrir Quixel Mixer vamos a abrir Chao Cosmos vamos a hacer una pequeña escena para que vos veas voy a abrir Chao Cosmos y voy a empezar a traer felicidad como me gusta decir a mí mucha felicidad a nuestra escena entonces lo primero que vamos a hacer vamos a traer toda esta felicidad a nuestra escena vamos a traer yo voy a armar un pequeño ecosistema para que vos lo veas lo fácil que es crear una superficie muy bonita acá en Virrey acá con Chao Cosmos voy a ir agregando voy a agregar esta roca esta la vamos a hacer mucho más grande vamos a hacerla por acá hacerla por acá algo así incluso a mí me gustaría más que se vea esta cara que tiene que tiene ese desnivel la voy a incrustar en el piso esta roca ahí bien acá esta textura la voy a hacer más extendida bien más extendida extendida hacia acá y hacia allá perfecto ahí estamos armando nuestro ecosistema fíjate vamos a colocar otra roca aquí incrustada en el piso por ahí bien y acá vamos a empezar a agregar más cositas quizás voy a agregar este acá atrás bien acá atrás así ahí está perfecto quizás está muy grande bien el copete vamos a hacerlo más así para que veas lo que podemos hacer yo te voy a mostrar el realismo de lo que podemos llegar a hacer cuando armamos todo esto vamos a traer esta planta quizás también ahí vamos a armar recordá que es un suelo de bosque es un suelo de bosque donde podés encontrar muchas cosas vamos a crear este por acá en mi mente yo estoy armando armando literalmente yo recuerdo las plantas yo recuerdo bien que plantas puse en cada lado entonces estoy armando una escena que vaya a digamos a a congeniar y quedar bien después podemos hacer algunos ajustes yo sé que esta planta era la gris este era el arbusto este eran los juncos estas son las rocas de acuerdo de todo bien entonces acá podemos quizás copiar esta acá hacerla más pequeña rotarla bien recordá hacer la variación para que no quede toda una una cosa igual acá esta quedó volando mucho ojo con eso bien esta también quedó volando bendita sea ahí está la voy a rotar para que esos juncos estén mirando hacia acá y lo voy a llevar más adentro bien voy a seguir agregando acá un poquito más y ya vamos a ver qué es lo que tenemos acá voy a agregar acá por acá adelante quizás por acá también conviene agregar desde abajo hacia arriba para poder posicionarlo bien en la superficie bien perfecto y acá podemos agregar quizás árboles de bosque bien porque recordá que estamos en un bosque vamos a agregar unos árboles de bosque en estos árboles yo le voy a dar una variación con este plugin le voy a decir que sea una escala de 360 ahí está incluso le voy a dar más variación de escala le voy a poner .5 enter ahí está perfecto y rotan y varían a la vez este plugin se llama como que se llama random random tools bien perfecto es gratuito ese random tool lo podés buscar en las páginas pones random tool y lo descargas gratuito no hace falta que yo te esté asistiendo en eso acá vamos a colocar quizás esto o quizás este algo así pero por acá atrás vamos a ver que tenemos yo voy a guardar esto para que todo lo que venimos haciendo no se pierda lo voy a guardar ahí en el escritorio perfecto este lo voy a borrar y voy a ver que es lo que tenemos perfecto yo me voy a posicionar por acá y lo que voy a hacer es acá rotar el sol vamos a rotar el sol acá sí lo voy a rotar hacia tenerlo de frente donde lo tengo está allá atrás el sol entonces lo voy a rotar pero fíjate acá ya se empieza a ver para que vos veas yo me puse así para que vos podés apreciar los charcos de agua ves me voy a poner así y lo voy a dejar actuar voy a poner en pausa para que esto actúe perfecto mira lo que obtuvimos ves yo voy a ponerlo así y quizás lo haga más grande para que vos veas me voy a hacer más pequeño porque estoy molestando ahí para que vos veas lo que obtuvimos ves fíjate los charcos de agua acá las raíces de los árboles y todo lo que le pusimos de 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 chaos cosmos bien entonces de esta manera nosotros fíjate me voy a me voy a hacer una toma bien 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 desde el charco de agua y quizás esta toma la vamos a hacer al revés mira le vamos a poner acá y acá te voy a mostrar la manera de cuando vos querés mostrar algo y se está viendo poquito lo que hago yo es pasar de acá a landscape activar el frame buffer para ver qué es lo que va a salir en mi escena y acá quizás en vez de 35 cuánto tiene 35 enter 65 enter quizás 65 para poder ver parte de los árboles también y del piso ves vamos a esperar que ahí está ves entonces ahí ya estamos viendo un poco más de lo que queremos ver fíjate fíjate cómo tengo mi suelo mojado bien tengo mi suelo mojado bien fíjate acá el charco de agua tenemos nuestro suelo mojado nuestras raíces y todo lo que le pusimos de chao cosmos bien pero fíjate fíjate cómo se refleja el árbol el tronco del árbol en el agua fíjate cómo se refleja acá todas las rocas todo lo que nosotros hicimos en el agua bien entonces eso es lo que quería que vos vieras ahí lo voy a poner un poquito más así quizás ahí tenemos nuestra nuestra textura creada en Quixel Mixer donde ya viste que a partir de una base nosotros le agregamos esos charcos de agua le dijimos qué cantidad de turbio queríamos que sea el agua hasta dónde queríamos que abrace esa humedad ese agua todo a todo configurable bien mucha configuración para lo que es una simple textura que es un piso mojado pero fíjate cómo tenemos esta escena que tenemos el agua bien las raíces y todo lo que le agregamos de chausco dejame acá en los comentarios no te olvides de suscribirte darle like y compartir los estos videos así el canal sigue funcionando si te viene gustando este canal si lo descubriste hace poquito te doy la bienvenida y sabé que acá en la bendita caja de comentarios vos podés pedir videos que yo haga por ejemplo no sé Guille subime un video de cómo hacer esto en en Virrey listo perfecto vamos a hacer ese tutorial entonces es lo importante de no solamente decir gracias Guille qué bueno que estuvo el video sino también hacer pedidos sobre video futuro bien así que bueno te mando un abrazo grande gracias por haber participado de la semana archiviz el mes entrante a esta fecha a fin de mes también vamos a estar con semana de archiviz pero con un exterior en esta vez bien vamos a estar viendo un exterior y bueno gracias por compartir este video gracias por quedarte hasta el final de la clase fíjate que acá ahora vienen unos videos más interesantes quizás te interese seguir mirando el canal con unos videos que están de sugerencia y dejame en los comentarios a ver qué te pareció esto de Quixel Mixer a mí me gusta mucho yo lo uso muchísimo Quixel Mixer más que nada cuando necesito hacer un piso madera y todas esas cosas y le puedo poner a criterio un piso madera que concuerde con lo que estoy haciendo pero a gusto uso Quixel Mixer no reniego no me vuelvo loco así que bueno te mando un saludo muy muy grande y nos estamos viendo en las próximas clases muchas gracias